Señores, miren esto Una sola hormiga no puede Con una avispa Pero cuando se unen todas La llevan de carrerita La llevan de carrerita Miren como la carga Eso es trabajo en equipo Y esas saben lo que es eso Trabajo en equipo La avispa se puso de pendeja Y ahora la llevan cargada Esa va a ser la cena Ahí la llevan La cena Bueno, eso es como